Hoy es el Día de la Escarapela, en este 18 de mayo, y nos acompaña, como ya lo hizo en otra oportunidad, el famoso historiador Patricio Lons, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal Patricio? Buenas tardes. Sebastián, ¿qué tal? Nuevamente un gusto acá. El gusto es nuestro. ¿Qué sucedía un 18 de mayo hace 208 años? Estamos comenzando hoy la semana de mayo con el Día de la Escarapela, pero para situarnos en el contexto, ¿qué pasaba en aquel 1810? Bueno, te pido un poco cómo era Buenos Aires. La vida en Buenos Aires era muy tranquila, bucólica, digamos el calendario litúrgico mandaba las actividades de todo el año, se vivía bien. Puedes pensar que la moneda que circulaba acá era la moneda que se acuñaba en el Alto Perú, el Real de A8, que era la moneda más poderosa del mundo. Invito a todos tus televidentes a que busquen ahí, le pregunten a Don Pepe Google sobre esa moneda, Real de A8, que era la moneda con la que nos regíamos. Era una economía muy integrada con el litoral, con el Paraguay, con el Perú. Así que en realidad la vida era tranquila, salvo cada tanto cuando venía algún intento de invasión extranjera, ¿no es cierto?, que tuvimos varias. Nosotros conocemos nada más que las invasiones inglesas de 1867, pero en 1655 intentaron invadirnos los franceses. Y vos sabés acá, Sebastián, una cosa curiosa, había unos buques mercantes holandeses, Holanda, mejor dicho Holanda, de reales Países Bajos, ¿no? Eran compatriotas nuestros porque formaban parte de la corona española. Y entre esos buques mercantes holandeses y una fragata española que llegó, corrieron a tiros a los franceses. Y en 1702 hubo otro intento. ¿Sabés quiénes nos quisieron invadir? Esto es algo rarísimo. Unos piratas dinamarqueses. Y el gobernador no tenía fuerzas ni buques en ese momento y llamó a todas las tribus locales y aparecieron todos los caciques con sus indios y le gritaban a los dinamarqueses, bajate, te esperó en la esquina, como fuera, y los piratas se fueron. Y luego tuvimos la famosa, bueno, la guerra de Malvinas en 1770, que también se ganó, y tuvimos, bueno, luego las invasiones en 1806, 1807. En ese ambiente, en 1808, bueno, Napoleón invade España. Esa generó un cimbronazo muy fuerte. Porque acá vos tenías una clase comerciante donde buena parte eran contrabandistas. Es decir, buena parte de los próceres que hoy para la Argentina es intocable, hizo su fortuna con el contrabando, incluso con el contrabando de esclavos. Esos revolucionarios contrabandistas tenían buenas relaciones con los ingleses. Entonces, cuando Fernando VII cae prisionero y queda en Bayonne, en Francia, se forma la Junta Suprema de Sevilla. Pero, más o menos por el día 13, 14 de mayo, llega una fragata a la Parish, llega a Montevideo y dice que la Junta de Sevilla también había caído prisionera de Napoleón. Entonces, acá empieza a decir, bueno, perfecto, no tenemos rey. Bueno, no era tan así. Porque los diputados se habían refugiado en Cádiz y había un gobierno legítimo que continuaba. La cuestión es que entre el día 17 y 18 caen tres fragatas inglesas. Pero ya estos son buques de guerra, dirigidas por el almirante de Cursi y el almirante Fabián. Y ellos dicen, no, España está totalmente perdida. Y empiezan a apurar a aquellos hombres que ellos habían reclutado durante las invasiones inglesas, que algunos ya se habían juramentado en secreto como súbditos británicos. Entre ellos, ¿sabes quién hablaba mucho de que teníamos que formar parte, sujetarse a Gran Bretaña? ¿Querés asustarte un poco? A ver. Juan José Castelli. Ajá. Y además, por ejemplo, Mariano Moreno era el segundo de la British Commercial Room, que era como la Cámara de Comercio Británica. Que lo habían impulsado a Cisneros a que abriese el mercado libre con Gran Bretaña. Para recuperar fondos. ¿Por qué? Porque durante las invasiones inglesas, los ingleses habían saqueado todo el tesoro real, que sería como saquear el Banco Central. Entonces, en esas circunstancias, se empiezan a mover los revolucionarios, los llaman a Saavedra y se empiezan a juntar. O en la casa de Nicolás Rodríguez Peña, que hoy, bueno, su nombre es el nombre de un prócer, una calle importante de Buenos Aires. Nicolás Rodríguez Peña había ayudado a Beresford, el general invasor de Buenos Aires, lo había ayudado a huir. Y muchos de ellos hasta cobraban y recibían dinero de Gran Bretaña. Entonces, se junta en la jabonería de Vieites, que algunos la ubican en la calle, lo que hoy sería México y 9 de Julio, otros dicen que es en la calle Venezuela y 9 de Julio, que es cerquita una esquina de la otra. Y por ahí se juntaban en la jabonería de Vieites o en la casa de Rodríguez Peña. Y lo llaman a Saavedra, que el año anterior ya le habían dicho, ¿por qué no aprovechamos el problema que hay en España y lo echamos al birra? Y dice, no, las brevas no están maduras. Cuando se entera que había caído la Junta de Sevilla, dice, listo, ahora no hay que perder ni media hora. Entonces, el día 18, Sebastián, es un día de muchísimas reuniones entre los distintos revolucionarios, muchos de ellos que en 1806 se habían juramentado como súbditos británicos durante las invasiones inglesas. Ese libro de firma, 58 vecinos se habían juramentado, está en el Foreign Office. Algunos historiadores argentinos lo han pedido y les han permitido ver apenas algún extracto, pero no la lista completa. Ahora, uno de los militares ingleses que había invadido Buenos Aires escribe en sus memorias y luego dice, por lo menos tres hombres de la Junta del 25 de mayo eran agentes nuestros. Así que, como ves, ¿qué pasó realmente en la semana de mayo? ¿Fue una genuina revolución patriótica o en realidad fue un golpe cuartelero británico? Esa es la gran duda que tenemos, que la podemos ir dilucidando día por día. Pero por ahí pasaba la cosa. O sea, tuvo mucho que ver la corona británica con lo que sucedió en esta semana y el desenlace del 25 de mayo, que fue, que eso lo vamos a analizar más adelante, pero, digamos, en esta fecha del 18 de mayo empiezan los movimientos, empieza a gestarse algo importante en Buenos Aires. Mirá, así es. Mirá, un famoso politólogo argentino, Gabriel Fosa, me recordaba una frase de Raúl Escalabrino Ortiz que decía, la diplomacia británica en realidad es el origen de nuestra historia y se aprovechan de nuestra ignorancia para poder gobernarnos y manejar nuestro destino. Y más o menos fue así la cosa, te estoy diciendo desde 1806. ¿Por qué? Porque en realidad, te cuento, el pueblo rioplatense, en reglas generales todo el pueblo de América, no tenía ninguna intención de separarse de España, porque se consideraban parte de la misma civilización, porque además la gente no se llamaba por los gentilicios, un mexicano te iba a decir que era mexicano, porque esos términos no existían. La gente se identificaba en realidad por la adherencia a la religión. Entonces, como todos eran pueblos cristianos, éramos un gran país, te diría, desde acá hasta México, y ojo, México llegaba hasta California, o sea, desde acá hasta California, y desde las Filipinas hasta lo que hoy es la península de la Florida, y bueno, hasta lo que es España, ¿no es cierto? Y es más, hasta el reino de dos Sicilias en el sur de Italia, todo eso conformaba una sola gran nación con una misma moneda y con fuertes autonomías. En realidad, si vos te fijás, una de las cosas que le critican los borbones que dicen que centralizaron el poder, los funcionarios de la Revolución de Mayo eran ya todos funcionarios del gobierno. Belgrano manejaba, era el secretario del consulado, que era un cargo altísimo. Castelli había sido regidor, que sería como decir, diputado. Saavedra, también criollo, era general del ejército. Bueno, y es más, fíjate cómo se habían logrado autonomías, que Belgrano y Castelli, en realidad ni siquiera eran criollos, ellos eran hijos de italianos, o sea, enrioplatenses de primera generación, que hicieron buena parte de su fortuna con el contrabando. ¿Vos sabés cuál es el origen de la fortuna de la familia Belgrano? ¿Cuál es? Acá alguno me va a tirar con un zapato, espero que ninguno de la gente de producción ni nadie. Pero los belgranos se hicieron ricos con el tráfico de esclavos. Ellos compraban a los esclavos de África y los vendían a lo largo de todo el territorio sudamericano. Ese es el origen de la fortuna de la familia Belgrano Peri. Entonces, en realidad, se había logrado una fuerte autonomía, a punto tal que cuando a veces venía una orden de la corona y no era aplicable, porque, bueno, el rey mandaba una orden, pero con la información que disponía, no como ahora que, digamos, le podrías mandar un WhatsApp al rey y decirle, no señor, esta cosa no se puede hacer. Las comunicaciones eran lentas. Y acá las autoridades decían, se acata la orden del rey, pero no se cumple. Era una norma, se acata y no se cumple y no había ninguna objeción. Luego se le comunicaba a la corona porque se había tomado otra decisión explicando cuáles eran las razones y en España sin ningún problema se aceptaba lo que se había definido acá. Así es. Entonces, por otra parte, hay algo que nos tiene que llamar la atención, que todo el proceso de independencia tardó como 15 años. Y es porque, en realidad, buena parte de los pueblos no apoyaban realmente estas revoluciones. Por ejemplo, los indios de las tribus locales formaban parte del protocolo real, es decir, y toda esa gente, los esclavos estaban más protegidos por la corona que por las autoridades locales. Y todo eso hacía que la situación no fuese tan clara. Pero, en realidad, la semana de mayo la inicia, digamos, la burguesía comerciante que estaba relacionada con el contrabando británico. Hoy es el Día de la Escarapela. ¿Quién fue el creador de la Escarapela? ¿Y cuál es un poco el motivo por el cual fue elegido este día? Fue el 18, en realidad, de febrero de 1812, el primer triumbreato, y dice, bueno, tenemos que tener un símbolo. Tipo Escarapela, que en realidad era un símbolo que usaban los franceses. Los pueblos, por lo general, no tenían esa... No tenían una escarapela. Entonces, pero luego el Consejo Nacional de Educación determinó que, bueno, el 18 de febrero no hay clases, y se lo pasó al 18 de mayo, que es el día en que se inicia la semana de mayo. ¿Por qué? Porque se dice que en la semana de mayo French y Beruti distribuían unas cintas. Sobre el tema de las cintas hay un montón de discusiones. Unos dicen que era la cinta blanca, que es el símbolo real. Y otros dicen que era la cinta azul, porque del largo, de la altura de la imagen de la Virgen de Luján, que son 38 centímetros. Y otros dicen, bueno, que repartían cintas celestes y blancas. O sea, depende del historiador como quiera acomodar la historia. Pero entonces, bueno, definiendo que, imaginando que French y Beruti repartían cintas celestes y blancas, que eran los colores del rey Carlos III, el fundador del Virgen de la Plata, y ahí dijeron, bueno, ese sería el origen de la escarapela. Pero la escarapela la define luego Manuel Belgrano. Entonces, y la define, aprueba el triunvirato, el 18 de febrero, una escarapela que ya Belgrano estaba usando con la bandera, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, estos próximos días vamos a seguir desarrollando todo el movimiento de esta semana de mayo, que es tan importante para todos nosotros en estos 208 años. Y antes de despedirte, Patricio, recordame tu Facebook, así la gente que te quiere ubicar. Bueno, si entran en Facebook, busquen Historia con Patricio Lons, y ahí pueden dejar mis preguntas. Y cada vez que vengo acá hay infinidad de preguntas y mensajes, sobre todo muchísimos profesores de historia que se comunican. Y con todo gusto yo trataré de ir respondiéndolos en la medida de lo posible. Ahí lo tenemos en el videograf para que la gente anote. Muchas gracias, Patricio, por esta visita. Sebastián, gracias a vos. Patricio Lons, conversando sobre este inicio de la semana de mayo. Particio Lons.